Al final esta derecha madrileña, sea verde o sea azul, es la misma derecha de siempre. La que dice que hace 80 años se vivía mejor. La que hace una semana en el Congreso de los Diputados justificó el golpe de Estado del 36. ¿Que justificaron el golpe de Estado del 36? ¿Os imagináis esa derecha en el Gobierno? Pues esa derecha ya está en el Gobierno con su representante que es Ayuso. Así que el 4 de mayo a echarla.